Mi gente, estoy muy feliz por todas las cosas que me llegaron de Craft Express. No se imaginan todo el tiempo que estuve esperando. Y ya les muestro. Por fin tengo en mis manos la mini plancha portátil que voy a poder usar para transferencias pequeñas de vinil de una manera mucho más práctica y rápida. Viene con su base para apoyarla y también una alfombrita para el planchado. También me llegó esta base para apoyar los cilindros al momento de ubicar el diseño. Hace el trabajo mucho más fácil e incluso tiene las medidas a los extremos para mayor precisión. Ya no necesito usar mi rodillo quitapeluzas al momento de depilar el vinil porque tengo este depósito nuevo de silicón que ayuda a desprender las sobras de vinil y tiene succión en la base para que no se mueva. Y por supuesto también estas herramientas de depilado, pinzas y espátulas que me harán el trabajo más fácil. También tengo guante nuevo para movilizar productos en caliente y además una dispensadora de cinta adhesiva que no tenía y tanto necesitaba. Y por último le doy la bienvenida a los diferentes tipos de viniles nuevos con los que estaré trabajando. Entre ellos viniles que cambian de color, viniles permanentes, unicolores, tornasolados, hojas de transferencias para sublimar y para hidrosublimación. Todo esto y mucho más trae Tinec para ti y para mí. Productos que nos ahorran tiempo haciendo nuestro trabajo más eficaz y de la mejor calidad. Espero hayan disfrutado este unboxing tanto como yo y como siempre gracias por ver.